Bueno, ¿cómo están ahí? A ver, acá estamos caminando después de cenar en un barrio divino, media, clase media, en Essex, Vermont, divino, hay mucha gente que está haciendo asados, así que huele hamburguesa, qué rico eso, hamburguesa hot dogs, lo que hacen acá los asados. Miren qué belleza esto, soñado, así que ustedes cuenten, lo loco de todo que siempre me impresionó en estos barrios acá, es que nunca hay nadie en la calle, yo decía, ¿dónde está la gente? Estas casas divinas, estas casas tienen usualmente garage para dos autos y entre cuatro y cinco habitaciones, un montón de flores y este barrio particularmente que estamos acá tiene una pileta compartida, que les digo que creo que van como 140 casas, pero nunca, cada vez que voy a la pileta con mi hija y las amigas, estoy parando en la casa una amiga, cada vez que voy a la pileta nunca hay nadie, hoy fuimos y estábamos solas con el bañero, ¿no? Pero digo, 140 casas y no hay nadie en la piscina, increíble, increíble. Y algunos tienen barco, otros tienen, mirá, allá arriba tienen paneles solares para el agua caliente o para la calefacción, divinos. Y cada vez que, esto es, perdón, esto es a una hora de mi casa y mi amiga que vive acá, cada vez que yo vengo, mirá que linda esa casa, divina con todas las ventanitas, el sol allá poniéndose, qué divino, por favor. Así que bueno, ¿cómo están ustedes? Se nos va Julio con el último sábado del mes. Qué terraza, ¿eh? Terraza, terraza. Así que bueno, cuéntenos ustedes cómo va. Viene esta casita divina. Algunos tienen hijos, otros no. Cuando mi hija era chica y nosotros veníamos acá y ella tenía un par de amiguitas, pero se mudaron. Desgraciadamente, se mudaron. Así que bueno, les quería mostrar un paneo de la realité acá, cómo es la vida. Y para la gente que está mirando acá y está haciendo ayuno intermitente, metamos dos pájaros de un tiro, después de comer se recomienda hacer una caminata de entre 15 y 20 minutos para poder bajar la comida y irte a dormir más liviana o más liviano, depende. Mirá esta la tupidez, la tupidez de la situación. Dijeron, dejame todos los arbustos acá, que a mí me gusta bien ahí el tema del verde. Me gusta el verde, esa valla, ahí, terraza. Mirá, guau. Pero lindo, ¿eh? Lindo. Y es así como cada estilo, es increíble, ¿no? Mirá esta con las canastitas ahí, muy lindas. Qué belleza de barrio. Ah, no. ¿Ustedes saben los nombres de las plantas? No sé, algunas que veo acá, no sé los nombres en inglés. Algunas y otras no, pero bueno. ¿Qué? Estas son las hydrangeas, ¿no? No. ¿Esas? ¿Geraños? ¿Cómo se llaman esas? Son queso, son malísimos. La verdad me tendría que ir. Me acuerdo que cuando yo me casé, mi marido me invitó a un tour que se llamaba The Lailag Tour, divino. Y en ese momento que me invitó al Lailag Tour, yo pensé que era una huevada, pero ahora lo valoro. Así que, moraleja, cuando vos haces algo que a veces pensás que es una huevada, después con los años te das cuenta que era una genial idea, ¿o no? Cuenta si les pasa eso. Mire, este sí, este sí que sé que árboles es un birch. Y este se le saca la corteza y se puede usar para hacer un fueguito. Y también si cortás los tallos, los tallos nuevitos, podés hacer un té. Y el té de birch, el té de birch, tiene muchas propiedades parecidas al green tea. Antioxidante y un montón de cosas. Así que, y dicen que si no sabes cuándo plantar un árbol, creo que se llama abedul. Es el abedul. ¿Ustedes tienen abedul? Sí. Pero lo voy a ver. Pero el birch tiene... Ay, mirá. Un conejo. ¿Lo vieron? Mirá. ¿Qué dice ese conejo tan lindo? Qué amor. Así que bueno, ahí. Cuenten ahí. Ya vimos un conejo, a ver si vimos un siebro. Ayer estaba volviendo a casa y vi un ciervito, un bebé, un bambi. Espectacular. Espectacular. Bueno, les mando besos grandes. Miren la atardecer allá. Divino. Esta casa parece que no vive nadie. Así que, bueno, que tengan una divina noche. Bye.